El mejor presidente de la encuesta, el mejor impuesto contiene la posibilidad de la cura. Por favor, el todo de la cura, el mejor impuesto, el presidente de la encuesta, por favor, por lo tanto necesitamos estar en los colegios. Cuidemos, cuidemos el espacio, cuidemos los recuerdos y cuidemos la conocida y el bello fiel de nuestro país. ¡Vamos! El marisco de Calbuco, Calbuco, primero al chiquito en el sur de Chile, unificado hacia el cuarto de abajo, que quedamos desde Puerto Montt, con tradición de la encuesta, y lo vamos a poner. Calbuco, la zona de gran curante, de gran curante. Calbuco, todos invitados a Calbuco, este 19 de enero, a noviembre de gran curante, de Calbuco. Y ahora, aprovechemos esta manifestación, que la realizamos. Gracias a los amigos de Santa Cruz, nacional y nacional, y nacional, y gracias a la buena emoción, a todos, a la cámara turista, a la cámara turista, a Calbuco, a la municipalidad, a la universidad. ¡Vamos, mamá!